Muy buenas tardes España y Europa. El Grupo de Ciencias Sagradas de España les da la bienvenida y sin más preámbulos le damos la bienvenida a nuestro muy querido honorable gurú Guillermo Granados Mazadiego para hablarnos de la segunda parte de la interesante charla visión astrológica de la misión del alma. Sea bienvenido maestro tiene la palabra. Sí muy amable muchas gracias pues aquí vamos a tratar de dilucidar este tema interesante importante para algunos pero misterioso para los demás como a nosotros que estamos aquí por algo estaremos aquí porque pues es un misterio que el significado del alma el significado del espíritu de la mente y esas cuestiones subjetivas que no las vemos que no las podemos tocar ni ver pero que sin embargo existen afortunadamente tenemos algunos sentidos la vista el oído el tacto el olfato etcétera y gracias a ellos es como nosotros percibimos el medio ambiente ¿verdad? Todas las sensaciones del medio ambiente hay algunos que tienen otros sentidos no sé cómo se llamen pero unos sentidos que captan algo algo que nosotros no vemos los normales ¿verdad? Los normales no vemos otras cosas hay otras personas que son más normales no anormales sino más normales que nosotros y detectan algunas situaciones raras sombras sonidos movimientos escalofríos en la columna vertebral no sé ¿verdad? No sé ¿verdad? Algunas situaciones de esas pero lo más concreto viene siendo lo que captan nuestros sentidos ¿sí? Porque como son físicos captamos estas sensaciones físicas ¿verdad? Esas vibraciones energéticas audibles ¿verdad? De visión de olfato de olor de aromas diferentes ¿verdad? y que son captadas y que son captadas y eso nos causa a nosotros ciertas sensaciones de pues de alegría de gusto de satisfacción de admiración de dolor ¿verdad? De pena de angustia ¿sí? Dependiendo de qué es lo que haya visto nuestros ojos o hayan captados o hayan captados o hayan captados nuestros oídos o el olfato ¿no? Cuando vamos en el campo por ejemplo ahí en el bosque a medianoche o sea los invito a que vayan a medianoche al bosque ¿verdad? Pues vamos a ver fantasmas ¿verdad? Pero no son fantasmas son ramas de los árboles que se mueven por el viento ¿sí? y creemos que es un fantasma oímos el rasquido o el movimiento de unas hierbas y creemos que es algo sobrenatural y no es una rata una ardilla ¿verdad? La brisa del del viento movimiento de las hierbas ¿verdad? Etcétera o sea y a veces nos nos podemos este sobresaltar por algunas cuestiones que no son más que meramente físicas entonces todas esas sensaciones nosotros las traducimos como como emociones nos emocionamos a veces muy fuerte y hasta lloramos nos salen lágrimas o de felicidad o de dolor ¿verdad? o salivamos cuando vemos por ahí algo agradable una no sé un platillo exuberante muy delicioso segregamos aquí por la saliva ¿no? esas sensaciones producen esa esa emoción ¿verdad? o bien algún aroma de de incienso o de un perfume que nos traiga algunos recuerdos ¿sí? pues son emociones y sentimientos ese conjunto le llamamos alma ¿verdad? esas sensaciones que captan los sentidos ¿verdad? y que nos producen emociones o sentimientos ¿verdad? y sus derivados como son imaginación, fantasía, sueños ¿verdad? es susceptibilidad eso se llama alma ¿verdad? ¿sí? y son experiencias que adquirimos diariamente continuamente miles de experiencias diarias pasamos bueno si estamos en un saloncito en un cuartito sin movernos pues serán veinte experiencias pero si salimos a la calle compartimos con la gente vamos al trabajo al salón de clases de a la fábrica a la empresa etcétera serán cientos si no es que miles de experiencias ¿verdad? desde el momento que nos despertamos por la mañana ¿sí? hay algo que ocurre algo que sucede y que pasa una experiencia el clima, este calor, el frío la humedad el piso frío el que no encuentro mis zapatos me lo puse al revés la ropa que tengo que ponerme hoy son sensaciones que van directamente al alma ¿sí? por eso al alma se le llama la suma de todas las experiencias ¿sí? es una suma de todas las experiencias y une precisamente a la mente ¿sí? el alma está unida a la mente porque una emoción intensa nos puede hacer correr brincar saltar escondernos o enamorarnos encariñarnos sentir una sensación agradable al ver un amanecer o un atardecer ¿sí? esas sensaciones son hacia el alma y el alma toma una el y la mente toma una decisión ¿sí? de gusto de satisfacción de agrado ¿sí? o de pena de dolor de coraje de de enojo ¿verdad? ¿sí? ahí está entonces el alma emociones y sentimientos la mente toma de decisiones y si esa experiencia es trascendental esa que nos conmueve que nos hace vibrar del cuerpo o que hasta nos da taquicardia o dolor de estómago o no sé nos hace una unos pensamientos tan fuertes que decimos a partir de hoy voy a vivir diferente ¿sí? gracias a esta a este suceso a este accidente a este fallecimiento a este dolor voy a cambiar mi vida voy a dejar de de beber licor ¿sí? voy a dejar de fumar el cigarrillo ¿verdad? porque yo veo que mi amigo mi compañero que que decía que no le pasaba nada por fumar pues ya se murió de cáncer ¿verdad? y hay un sufrimiento y un dolor tremendo que esa sensación me provoca en mi decir ya no fumaré ¿verdad? aunque sea con filtro o sin filtro ya no fumaré ¿verdad? ya no beberé alcohol porque mis amigos que iban en el automóvil este embriagados por el por el licor se mataron etcétera entonces son hay experiencias que son sumamente trascendentales ¿verdad? que nos hacen tomar decisiones importantes en nuestra vida esas experiencias irán directamente al espíritu ¿sí? entonces ahí ya tenemos cuatro ingredientes en nuestras expresiones del ser ¿verdad? el cuerpo físico los sentidos ¿verdad? los sentidos el alma ¿verdad? ese conjunto de sensaciones que nos causan emoción o sentimiento la mente ¿verdad? que toma decisiones a favor o en contra dependiendo de esa sensación del medio ambiente y el espíritu ¿sí? entonces ahí hay cuatro expresiones diferentes del ser posiblemente este nos cause pues por tanta este digamoslo así tanta literatura que existe en el mundo en el internet de lo que hemos escuchado etcétera hay veces que suponemos que creemos que el alma es una entidad una entidad que se apodera de los cuerpos como si fuera así volando así tipo superman o el hombre araña anda volando dice ahora voy sobre ese cuerpo así se apodera el alma de ese cuerpo ¿sí? o el espíritu ¿verdad? así como Gasparín ¿se acuerdan de Gasparín el del del cuento ¿sí? que ahí anda ese espíritu por ahí volando uno se imagina esas cosas ¿sí? que el alma y el espíritu son algo parecido pero no es algo super concreto concretísimo ¿verdad? el alma es bien concreta no anda ahí no es una esfera de humo o algo así que anda volatizándose ¿sí? que es algo así como un una sombra que nos invade o el espíritu igualmente que que anda vagando por el mundo y acaba de nacer un cuerpo y viene el espíritu y se apodera del del cuerpo y y ahí vive ¿no? ¿no? es algo sumamente concreto estas cuestiones ¿no? por ejemplo vamos a ver para diferenciar entre nosotros ¿verdad? en nuestra institución aquí en la red GFU red cultural red ¿cómo se llama? gran fraternidad mundial institución cultural ¿verdad? mundial ¿verdad? una red que enarbola la bandera de la cultura ¿ok? en esta red en esta institución ¿verdad? tenemos los cuatro planos de manifestación humana en esta forma cuerpo físico el alma la mente y el espíritu son los básicos son los básicos ¿verdad? y luego hay otros superiores un cuaternario la base y una triada la lo superior pero lo básico ¿verdad? lo básico es aquí en la tierra ¿ok? esto es bien concreto ¿verdad? ¿sí? fíjense el cuerpo físico todo mundo ya sabe su cuerpo físico ¿qué tiene? la carne los huesos la piel los cabellos ¿verdad? ¿sí? órganos el alma o sea esas sensaciones que normalmente sucede su base está en la zona del del plexo solar por ahí ¿verdad? ¿sí? cuando uno recibe una impresión muy fuerte repentina afecta directamente aquí esta zona del estómago ¿verdad? ¿sí? una impresión fuerte ahí ahí incluso cuando uno no sé si alguno de ustedes esté enamorado o enamorada ¿sí? levante su mano cuando está uno enamorado ¿verdad? y es la hora de la cita y híjole se sienta aquí en el estómago así como como dicen las mariposas están revoloteando por ahí en el estómago ¿verdad? porque allí no aquí acá arriba en la cabeza o en los hombros es en esa zona ¿verdad? donde pareciera ser que la sede central del alma ¿verdad? la sede central pero el alma está en todo el cuerpo ¿eh? en todo el cuerpo ¿sí? hay muchas vías de comunicación muchas canales ¿no? pero lo más importante de todo estaría en la zona del plexo solar ¿no? a diferencia de la mente normalmente uno piensa con la cabeza ¿verdad? aunque hay algunos que dicen parece que pensaste con los pies ¿sí? porque echaron a perder las cosas o porque se equivocaron ¿verdad? o tomaron decisiones viscerales ¿verdad? como si hubieran tomado una decisión con el estómago y así golpea y acusa y regaña ¿verdad? porque se toman ese tipo de decisiones ¿verdad? pero en realidad son aquí de la cabeza sistema cerebro espinal la mente ¿verdad? ese sistema neuronal y es bien concreta las tomas de decisiones ¿a poco no? con la mente se toman las decisiones ¿sí? por lo tanto la mente es bien concreta tomamos decisiones hoy por ejemplo tomamos decisiones para llegar a esta hora aquí ¿sí? esa serie de 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 decisiones hicieron un destino y el destino es estar aquí destino es la toma de decisiones los que no están aquí tomaron otras decisiones tienen otro destino ¿verdad? entonces concreto esto la mente es muy concreta ¿sí? el enamorarse es bien concreto el enojarse es bien concreto el acusar es algo bien concreto el señalar el gritar el llorar es algo muy concreto ¿verdad? y el espíritu igualmente es algo muy concreto ¿sí? no crean otra vez borrarse de aquellas aquella memoria ancestral de que el espíritu es algo que que vuela y que se apodera de los cuerpos ¿no? es algo muy concreto que llevamos implícito y es lo que nos diferencia de todos los demás nuestra esencia la esencia del individuo viene siendo el espíritu ¿y en qué se basa esta esencia? en todo ese cúmulo de experiencias importantes o trascendentales que nos han hecho recapacitar de ciertas situaciones ¿sí? de ciertas formas que vemos en el exterior recapacitamos reflexionamos profundamente ¿verdad? y esa experiencia queda en nuestro cuerpo ¿verdad? en nuestro ser ¿sí? por ejemplo por ejemplo algo muy simple y sencillo los que estamos aquí somos buenas gentes ¿sí o no? todos somos buenas gentes se les nota su sonrisa su rostro se ve que son amables que son atentos que son cariñosas ¿verdad? que son cariñosos ¿sí? que son honorables justos o díganme que no ¿verdad? por algo estaremos en la gran fraternidad universal la crema innata del mundo ¿sí o no? ¿seremos los mejores individuos del mundo? ¿habrá una generosidad de 100% una justicia de 100% honorabilidad de 100% etcétera todo de 100% de nosotros? pues yo creo que que no ¿verdad? la verdad sería que no ¿verdad? a lo mejor hoy un 45% mañana un 30% el domingo un 90% porque es cuando uno va a misa cuando se comulga ¿verdad? ¿sí? y entonces ya tendrá un 90% porque se tiene que portar bien ¿verdad? a lo que voy es que tenemos un conjunto de valores valores tenemos valores ¿verdad? cuando son practicados se convierten en virtudes virtudes y vaya que hay muchas virtudes en el en la lista hay mil virtudes ¿verdad? pero ¿cuánto de virtuosidad seremos? hablando de números fríos ¿seremos virtuosos un 50%? un 75%? un 90%? esos grados de virtuosidad es el grado de espiritualidad ¿sí? el porcentaje de felicidad el grado de felicidad nos dará el grado de espiritualidad el grado de amor será el grado de espiritualidad el grado de sabiduría de diligencia de justicia de nobleza de lealtad todos esos porcentajes nos dan nuestra espiritualidad ¿sí? y son términos o consejos yo soy generoso 100% sí cuando te conviene ¿verdad? el que está ahí en la esquina te está pidiendo ¿verdad? y tú pasas si vas acompañado de tu amigo sacas hasta el billete más grande para que diga tu amigo es muy generoso pero cuando vas solo y buscas las monedas la más chiquita se la das se la das entonces eres o no eres es un ejemplo de generosidad un ejemplo de justicia seremos justos 100% en todos los casos bueno este es mi amigo si y aquel como no me cae bien pues no ¿verdad? así es así es así pasa así somos los seres humanos vamos aprendiendo ¿sí? no existe ni lo bueno ni lo mal nosotros lo relativizamos lo lo polarizamos de esa forma ¿no? pero el objetivo como ser humano es aprender aprender y a veces aprendemos echando a perder las cosas equivocándonos fallando de esa forma muchas veces aprendemos y llega un momento en el cual ya no cometemos ese error ¿se acuerdan de esos errores que hemos cometido? ahora ya no los cometemos ya aprendimos ¿sí? porque no hacemos las cosas a propósito tratamos de hacerlas lo mejor posible de la mejor manera pero a veces no sale mal ¿verdad? el resultado pero se trata de aprender ¿ok? y por lo tanto ¿cuál sería la diferencia entre alma y espíritu? les digo que nuestra orden en esta institución red cultural para la fraternidad humana cuerpo físico el alma la mente el espíritu ¿ok? en otros lugares en otros ambientes cambian el alma por el espíritu y el espíritu por el alma o sea pero siempre hay algo que que está más abajo después del cuerpo físico y algo que está más arriba ¿ya? que viene siendo el espíritu el alma como le quieran llamar pero aquí es físico alma mente espíritu ahí enfrente es físico espíritu mente y alma ahí enfrente pero aquí no aquí es primero el alma ya después el espíritu superior ¿ok? ¿cuál sería la diferencia básica? fíjense vamos a tomar en cuenta por ejemplo una bebida embotellada así como se dice gaseosa de color oscuro sabor a cola que puede empezar que puede empezar con co o puede empezar con pe ¿ok? saliendo de aquí van a la tienda de ella enfrente y compran dos dos de esos refrescos embotellados de esas gaseosas compran dos la destapan una ¿verdad? y se la toman pero poco a poco con unas no sé cómo se llamen palomitas este de esas maíces que explotan ¿verdad? saladas saladas en el cine son muy recomendables las estas palomitas en otros lugares se llamará de otra forma ¿verdad? ¿sí? y su botella ¿verdad? de este licor de este de esta bebida gaseosa dulce y salada dulce y salada para ver la película de dos horas ¿ok? sabe bien rico o sea hagan la prueba ¿verdad? hagan la prueba ¿sí? conéctense a Netflix a donde gusten y van a una película con esas palomitas y este y la bebida esta de color oscuro pero la otra porque dijimos que iban a comprar dos la dejamos abierta y no las tomamos ¿qué les parece un día antes de la Navidad? ¿a qué sabrá? a nada a nada ahora fíjense el alma es el que une al cuerpo físico con el espíritu ¿sí? une el cuerpo físico con el espíritu el alma por lo tanto es un mediador un mediador plástico ¿por qué? porque el alma no tiene forma pero se adapta al cuerpo que está contenido se adapta al cuerpo ¿sí? ahí está es como un vaso con agua ¿verdad? se adapta al recipiente ¿verdad? se adapta si es cuadrado se adapta si es redondo se adapta si es alargado se adapta así es el alma se adapta al cuerpo porque son todos nuestros fluidos todos los fluidos que tengamos forman parte del alma y en el dedo chiquito del pie izquierdo ahí también hay fluidos si no pínchense ahorita con una aguja y les va a salir un fluido rojito ¿verdad? algunos azul porque son de sangre azul como Eduardo Díaz como Francisco Javier como este Robert Tulio ¿verdad? sangre azul ¿verdad? pero la mayoría de nosotros somos de sangre roja ¿verdad? si no pínchense y van a ver cómo sale ese fluido ¿sí? quiere decir entonces que todas las partes de nuestro cuerpo hay alma ¿verdad? hay alma porque está ese líquido rojo incluso de otras formas lágrimas saliva la orina el sudor etcétera en los fluidos está el alma es un mediador plástico que une al espíritu que se adapta al recipiente ahora bien ese líquido de esa bebida gaseosa que van a comprar dijimos que dos este ¿de qué tamaño están? grande mediano chico algunos estarán en botellas de vidrio ¿verdad? otros en de aluminio otros botellitas de tres litros de dos de uno ¿verdad? ese es el cuerpo el cuerpo físico ¿sí? nuestro cuerpo físico eso es de distintos tamaños colores formas ¿sí? y dentro está el alma es el líquido y dentro del líquido ¿qué existe? el sabor las chispitas burbujeantes que le llaman la chispa de la vida ¿sí? ese dulcecito que sabe la esencia de esa bebida es el espíritu ¿sí? el líquido ahí está el líquido ahí está adentro ¿sí? el alma ahí está pero cuando se destapa se sale el espíritu ¿sí? es lo que probamos lo que golpetea nuestro paladar ¿verdad? ¿sí? entonces la esencia del líquido la esencia contenida en ese cuerpo viene siendo el espíritu la esencia ¿sí? y lo que contenido dentro de él es el alma que une el cuerpo físico el recipiente con ese espíritu con ese ser ¿verdad? ¿ok? eso sería así simple y llanamente la diferencia entre el alma y el espíritu alma mediador plástico donde se van acumulando las miles de experiencias millones de experiencias ¿sí? y el espíritu la esencia de uno donde se va acumulando el saber las experiencias trascendentales importantes que en una vida pueden ser diez veinte cincuenta en una vida de cien años ¿verdad? aunque tengamos millones de experiencias a nivel subconsciente o inconsciente o conscientemente ¿verdad? ¿sí? esa es la diferencia entre espíritu y el alma y el alma ¿cómo aparece? ¿dónde nace el alma? fíjense vamos a imaginarnos un gran círculo un gran círculo la dividimos en dos partes a través de una línea horizontal ¿ok? la parte superior va a estar clarita y la parte inferior va a estar oscura ¿ok? del lado izquierdo suyo de ese gran círculo al lado izquierdo le vamos a llamar ascendente ascendente y de ahí de ese punto del lado izquierdo suyo de esa línea horizontal en forma de las manecillas del reloj ¿verdad? es cuando va a salir el sol ¿sí? y llega hasta el otro extremo de la línea horizontal y para abajo desaparece el sol por eso la parte inferior está oscura ¿verdad? arriba luz y abajo oscuridad de la línea izquierda de la de ese gran círculo por el lado izquierdo que le llamamos ascendente ascendente porque va a ascender el sol hasta el otro extremo empieza a ocultarse el sol y es tarde y es noche empieza a dar vueltas el sol día y noche día y noche la vida es igual a un día vida es igual a un día si no chequen ¿cuántas letras tiene la palabra día? tres ¿y cuántas letras tiene la palabra vida? cuatro pero hay tres comunes de la vida y del día día ¿verdad? hay tres comunes entonces un una relación muy íntima que existe entre un día y la vida así como es el día así es la vida a ver más más tranquilos ¿cuándo es día? ¿cuándo nace el sol? ¿cuándo aparece el sol? bueno el sol ni nace ni aparece simplemente está ahí el sol ¿verdad? pero así le decimos nosotros nace el sol y llega la cúspide máxima allá arriba a mediodía decimos doce a las tres horas la máxima esplendor del sol la máxima brillantez del sol ahí es la máxima brillantez de nuestra vida la casa diez sale de la casa uno y en la casa diez es el máximo esplendor que tengamos en nuestra vida y después de ahí sigue avanzando el sol hacia la tarde hacia la línea derecha de la línea horizontal que le vamos a llamar descendente ¿verdad? descendente ahí desciende el sol ahí quiere decir que nuestra vida empieza a descender ¿sí? empieza a haber una serie algo así como cansancio como fatiga ¿verdad? y empiezan a surgir palabras como esta decimos a mí nunca me dolía esto bueno pues ahora sí ya te duele ¿verdad? a mí nunca me pasaba eso nunca me mareaba antes aguantaba muy bien la clase de la gimnasia y ahora ya no ya me canso pues precisamente porque empieza una especie de fatiga pero el sol sigue avanzando ¿verdad? o sea la oscuridad en la noche el sol también sigue avanzando y hasta abajo si arriba era la plenitud de la vida abajo 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 ¿sí? viene siendo la decretitud ya fatiga total párate haz algo no pues estoy cansado tengo sueño no puedo el dolor ¿verdad? la enfermedad la angustia ¿verdad? esas ganas de pues ya querer descansar y ya no vivir es la decretitud natural ¿verdad? y de ahí en adelante de esa parte de abajo sigue otra vez hacia arriba es la etapa del sueño uno sueña empieza a soñar como en el día en las noches seguro todos se van a la cama a dormir todos menos los veladores como Eric por ejemplo que le gusta dormir en la noche no dormir en la noche ¿verdad? es en en la noche cuando dormimos no sabemos si estamos vivos o muertos no sabemos se perdió la conciencia y es sustituida por el subconsciente como una forma de protección al cuerpo el subconsciente protege al cuerpo porque alguien nos va a mover ahí nos mueve y ahí nos despertamos tan rico que estaba durmiendo y me despertaste estaba soñando allá en estaba en en la India con los yoguis y allá en el Asram y allá un sueño muy bonito pero me despertaste o cuando oye un ruido muy fuerte también se despierta si no sea algo un peligro extremo la la alarma la sirena nos hace despertar entonces el subconsciente nos despierta si no por ejemplo hoy en la noche al que esté dormido cerca de usted entren en su sueño díganle estás dormido les va a decir no es cierto estoy viviendo porque el sueño es una vivencia es una realidad el sueño entonces esa etapa de aquí abajito hacia otra vez hacia el ascendente es la etapa del sueño de la muerte la muerte entonces la muerte es un sueño si no pregúntenle pues a un difunto a un muertito pregúntenle oye es cierto que ya te moriste y les va a decir el muerto no es cierto estoy vivo porque estoy estoy viviendo si y es cierto o sea uno cuando se muere entra en la etapa del sueño y por lo tanto sigue viviendo nosotros acá creemos que pues que ya se desapareció totalmente el cuerpo físico sí pero la energía no sí el alma y la mente siguen viviendo sí alma y mente siguen viviendo a ver otra vez vamos a empezar ascendente el ascendente viene siendo la casa uno en nuestra carta natal o cosmo biograma en esa carta natal lo primero que se calcula son las doce casas las doce casas que se calculan en base a la hora del reloj y en base a las coordenadas del lugar donde donde van a calcular esa carta geográficamente ahí latitud longitud bueno más bien la longitud es la importante sí bueno con longitud y latitud se calculan las casas y la hora del reloj entonces un es un este cálculo matemático es lo primero que se calcula las doce casas ahí están las doce casas que son grandes o pequeñas sí grandes o pequeñas dependiendo entre más cercas del polo norte o del polo sur o del ecuador son más simétricas cuando vive uno más cerca del ecuador las casas son más simétricas pero entre más arriba o más abajo de la tierra serán diferentes los tamaños ok entonces ahí están las doce casas de quince grados de veinticinco grados de cuarenta grados dependiendo de la localidad y después de ahí se incrustan los signos zodiacales los doce signos de tal forma que dependiendo de las casas habrá signos dos signos en una casa o tres signos en una casa cuatro signos en una casa o un signo en una casa dependiendo repito de donde hayan vivido hayan nacido entonces las doce casas y los doce signos distribuidos ahí en las casas doce y doce por lo regular dos signos en cada casa un cachito de un signo un cachito de otro cachitos y cachitos cachitos y cachitos para completar los doce signos en las doce casas ok y después los planetas se meten ahí los planetas ahí están los planetas esos planetas son los que van a motivar van a excitar van a inhibir van a impulsar van a cohibir a los signos del zodiac son los impulsores los excitadores los planetas los planetas están girando se están desplazando más la luna más rápido si más o menos un signo cada dos días y medio más o menos un signo cada dos días y medio más o menos 30 días cambia de un signo 30 días otro signo 30 días otro signo el sol pero la luna cada dos días y medio más rápido otros más lentos saturno muy lento que es dura ahí en el en el signo este mucho tiempo plutón no se diga bueno pero sin embargo se van desplazando en en los signos colocadas las casas ok pero en esa línea horizontal que trazamos en la en la en la círculo grande que dijimos abajito de donde pusimos la palabra ascendente está la casa uno entonces está en la oscuridad ¿sí? porque el sol sale en la casa doce doce once diez la plenitud del sol es en la diez luego nueve ocho siete empieza la tarde la siete la tarde seis cinco cuatro está oscuro medianoche es la cuatro medianoche tres dos uno la madrugada por decirlo así tres dos uno pero hay oscuridad no todavía no hay sol tres dos uno otra vez sale la el sol en la doce luego avanza la once luego a la diez la máxima plenitud del sol el sol más intenso más calor más ardiente ¿sí? luego empieza a decrecer nueve ocho siete ¿verdad? empieza a hacer hacerse tarde y de las seis en adelante ya es oscuridad seis cinco cuatro medianoche oscuridad total tres dos uno ya la madrugada ya empieza a aclarear el sol pero no ha salido el sol ok entonces nacimos o nacemos en la oscuridad en la uno ascendente personalidad ascendente casa uno personalidad pero hay oscuridad porque el sol sale por decirlo así sale a partir de la doce y viaja así doce once diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno así así se desplaza el sol ¿verdad? entonces nacemos en plena oscuridad bueno no plena sino mucha oscuridad ¿sí? es la llamada personalidad nuestro temperamento el temperamento es la base es lo que venimos arrastrando de vidas pasadas el temperamento son las formas de reaccionar intempestivamente ante situaciones imprevistas ¿cómo reaccionamos ante una situación imprevista? pues de alguna forma chequen ustedes cómo reaccionan ese es el temperamento ¿sí? y lo que vamos aprendiendo en nuestra vida las experiencias aprendizajes errores fallas lo que aprendemos viene siendo el carácter nos vamos modelando vamos madurando ¿sí? vamos mejorando nuestra vida temperamento más carácter la personalidad es lo lo que se ve de fuera ok esa es la casa uno la plenitud de la vida es en la casa diez cuando ya empieza a ver algo así de cansancio la casa seis ¿sí? entre las doce entre las siete y las seis es esa rayita la decretitud del cuerpo del ya no podemos movernos mucho nos cansamos esta enfermedad que no me deja las palpitaciones que tengo este pues ya es la decretitud ya se necesita cambiar de cuerpo ¿sí? como quiera volvemos a nacer se muere alguien y a dos tres años vuelve a nacer ahí va a estar ahí va a ser ahora el nieto la sobrina este la nietecita hasta decimos se parece mucho a su abuelo pues a su abuelo ¿verdad? tiene el los lunares que tenía mi mi tía pues eso la tía bueno no tanto no así no tan literales no se crean pero este puede ser eso ¿eh? puede ser así ¿verdad? de que el que fue el abuelo ahora puede ser la nieta la nieta el abuelo ya se murió hace años pero ahora de repente nació ahí en la casa en el hogar este esa nietecita puede ser él o ella ¿sí? la mamá que cuidó mucho a sus hijas etcétera etcétera y que se murió ¿sí? y esas hijas después tuvieron hijas pues a lo mejor ahí nace la hija pero viene siendo la mamá que tuvieron esas hijas etcétera o sea de esto podemos enlucubrar varias ejemplos ¿no? no quiere decir que sea verdad así la verdad es esta yo no conozco la verdad ¿ok? bueno pero fíjense que es lo que sucede si nacemos en la casa doce y si supiéramos ¿verdad? decir que cada este casa es un mes antes de nacer ¿sí? si nos vamos contando desde la desde la uno hacia atrás nueve meses que es el embarazo ¿verdad? contamos doce once diez nueve ocho siete seis cinco cuatro quiere decir que en la casa cuatro fuimos concebidos en la casa cuatro hubo la concepción y nueve meses después cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce la uno doce y uno ahí el nacimiento quiere decir entonces que aquí abajito habíamos dicho que era medianoche plena oscuridad la plena oscuridad ¿verdad? nuestros padres ¿verdad? sin saberla ni creerla ni temerla ni nada de eso ya hubo una concepción en la casa cuatro la concepción ¿verdad? y en casa cuatro concepción chequen bien anótenlo ahí porque fíjense en la carta natal la muerte del cuerpo físico ocurre en la casa número ocho ocho la ocho que se asocia con el signo del escorpión ¿sí? la muerte ¿verdad? la transmutación la ocho pero al morir ese cuerpo físico el alma y la mente el espíritu siguen viviendo siguen viviendo pero no son eternos por lo menos el alma y la mente no entonces en astrología la casa doce es la muerte del alma la casa doce la muerte del alma ¿sí? pero la mente sigue viviendo aunque el alma ya esté muerta la mente sigue viva ¿sí? ¿y dónde muere la mente en la casa cuatro ¿y qué pasó en la casa cuatro? ocurrió la concepción ¿verdad? murió la mente murió la la mente pero pero hubo una concepción para el nacimiento de un nuevo ser otro cuerpo otra alma otra mente nueva y el espíritu viejo ¿sí? porque acuérdense que el espíritu es la que donde se van acumulando las experiencias trascendentales lo que valió la pena haber vivido en esta vida lo que se acumula ¿sí? lo que se acumula en el ser por eso hay algunas cosas algunas situaciones que que ya las sabemos que ya las aprendimos que no necesitamos repetirlas por ejemplo aquí entre nosotros nada más no le digan nada a nadie nosotros que estamos aquí somos gente honrada ¿sí? ya no podemos robar nada porque ese el robo ya lo aprendimos hace muchos años muchas vidas ya no podemos robar porque ya esa experiencia ya la sabemos aquí ya sabemos manejar las emociones sabemos controlar controlarnos no nos dejamos llevar por señalamientos acusaciones y esas cosas no dejamos fluir las cosas que ocurren si son ciertas pues son ciertas si no son ciertas pues ni me afectan cuando alguien nos acusa y eso y aquello ¿verdad? pues como ya tenemos esas experiencias ya no nos pasa nada que nos acusen ah pues que nos acusen todo lo que quieran al cabo que no es cierto y si es cierto ¿y qué? ya lo hice pero si no hemos aprendido esas lecciones de dejar fluir las cosas ¿quién me está acusando? a ver échamelo aquí deja golpearlo ¿verdad? es un mentiroso y vas a ver cómo te va a ir porque no hemos dejado fluir las cosas no hemos aprendido eso y el yoga precisamente nos ayuda a mantener ese control ¿verdad? ¿sí? por ahí es más o menos lo que les quiero decir lo que es el espíritu ¿sí? la espiritualidad ¿sí? es lo que nos distingue de los demás nuestro comportamiento nuestra forma de ser responsable ¿verdad? puntual honesta leal eso es lo que vale ¿ok? entonces estábamos con que la casa ocho es la muerte del cuerpo físico ¿verdad? ahí está ahí está la muerte está ahí señalada ¿verdad? hay toda una técnica para poder entender eso pero no nos interesa la muerte ¿no? simplemente este pues ahí habrá dos signos ¿cuál es la cúspide de la casa ocho? ¿cuál es la cúspide? ¿qué planeta lo gobierna ese signo? ¿sí? ¿qué aspecto forma con respecto a la luna? por allá está la luna ¿qué aspecto? y con respecto a Saturno el cegador ¿sí? ¿en qué casa se encuentran esos planetas etcétera nos indicarán el tipo de muerte la forma de morir la luna la luna es la que nos invita muchas veces nos invita siempre a morir y a nacer la luna ¿por qué a nacer? acuérdense que ¿dónde fue la concepción? la casa cuatro la casa cuatro ¿qué signo se asocia con la casa cuatro? Aries Tauron Géminis cáncer cáncer ¿qué planeta la gobierna? la luna la luna la luna nos está invitando a nacer otra vez pero la luna con el planeta regente de la cúspide de la casa ocho asociada con Saturno Marte posiblemente ¿verdad? nos indica la forma de morir la luna dice y es la hora y es la hora a ver Saturno ven ya le toca a la hora este apúrate ¿verdad? y así es es la la casa ocho sin embargo cuando el cuerpo físico muere ¿no? y eso lo han dicho muchos que han sido declarados clínicamente muertos y han resucitado ¿no? esas observaciones que nos dan a entender que no importa el tipo de nivel cultural religioso político social etcétera ¿sí? nos dan un promedio de visiones esos individuos ¿no? que han sido miles de casos ¿no? se llega a la conclusión de que sigue uno viviendo ¿sí? el alma sigue viviendo ¿verdad? ¿sí? y hay hay dos formas para que ahí este pues esa alma esté tranquila o esté intranquila hay dos formas para que esté tranquila es que siga su proceso de vida como sueño ¿no? o bien que esté intranquila en ese proceso y se vuelve intranquila cuando uno está recordando está invocando a la persona a la persona que recién falleció diciéndole que por qué se murió este si era muy importante que si y él la quería mucho este no nos deje solos este ¿qué voy a hacer sin ti? etcétera como el alma está ahí en el medio ambiente todavía ¿sí? que será de unos minutos a unas horas a unos días o algunos meses como no tiene cuerpo físico quiere regresar porque le están llamando ¿sí? le están provocando a que venga y sufre no pues que no puedo no me dejan tranquilo ya déjenme morir en paz pero me están llamando me están diciendo que por qué te fuiste que yo te quería etcétera ahí está intranquila esa alma no puede descansar no puede soñar bien es como cuando alguien tiene mucho sueño este y lo van a despertar lo despiertan lo mueven abuelo no te duermas estás viendo la película o qué abuelo es la hora de la comida ¿para qué estás dormido? pues es que quiere soñar pero no lo dejan así pasan con esas almas que no las dejan dormir no las dejan soñar ¿sí? ¿y qué es lo que van a soñar? lo que recurrentemente hacían en vida ¿sí? se conectan a Zoom este van al parque se van de vacaciones en junio este se van al mercado van al supermercado este van a la fiesta van a aquella reunión van a la escuela de llamines de visita hacen lo mismo ¿verdad? hacen lo mismo recurrentemente recurrentemente ahí están reciclándose porque es lo que vivieron son las experiencias que vivieron y algunas cositas más pero en forma de sueño y fíjense algo interesante dentro de esas actividades cotidianas que hacemos en la vida pues también nos vamos a dormir pues también esa alma también se va a dormir también se va a dormir y qué es lo que pasa cuando uno duerme sueña sueña a veces no recordamos los sueños pero no quiere decir que no soñemos entonces esa alma puede soñar puede soñar acá en esta vida ¿sí? uno puede soñar también el sueño es a nivel subconsciente forma parte de la mente cuando uno sueña con un difunto algún que ya falleció y si ese difunto también está soñando con el vivo a nivel mental se están comunicando ¿sí? se están comunicando hay una comunicación ahí a nivel mental pero en forma de sueño ¿y cómo es en forma de sueño? habrá que interpretar el sueño ¿sí? si hay de por medio ¿qué elemento? ¿no? tierra, agua, aire, fuego no sé algunos elementos ahí que distinga uno que los asocie con con estos cuatro clásicos ¿no? ¿sí? habrá que interpretar si hay agua pues querrá decir que que la está pasando medio tranquila por el agua dependiendo del tipo de agua ¿no? si está estancada si está fluyendo si es cristalina si está sucia ¿sí? ¿sí? pero hay veces que es directo dice estoy tan feliz aquí en esta vida que se despierte y dice ah soñé a mi abuela dijo que estaba feliz ¿sí? porque realmente está feliz etcétera ¿no? entonces cuando él sueña con alguien que ha muerto en realidad el muerto está soñando con uno ¿no? bueno eso es por un lado ese es el alma ¿verdad? pero el alma en un momento dado puede pasar dos años tres años cincuenta años en el astral en el plano sublunar entre la tierra y la luna ¿sí? ya no está tan sujeto a la fuerza de la gravedad cuando está vivo uno si está pegado a la tierra no puede despegarse de la tierra está pegado a la tierra pero cuando está muerta muerto el alma ya no lo jala tanto la gravedad ahí está en ese mundo sublunar entre la tierra y la luna es el aura de la tierra ¿sí? ese campo geomagnético que nos protege contra algunas radiaciones cósmicas de alta densidad alta velocidad entonces ahí está el alma pero el alma también tarde o temprano morirá y es cuando empieza a recordar ¿sí? dice creo que en alguna ocasión soñé que me moría y es cuando empieza a morir el alma ¿no? la casa 12 ¿por qué la casa 12? porque ahí está los secretos de uno lo más íntimo de nosotros esas actividades cotidianas que más nos gustan esos secretos que tenemos esa intimidad que es nuestra únicamente está plasmada en la casa 12 ¿sí? ahí el alma está viviendo recordando ahí está confinada el alma en esas situaciones de de gozo de placer de 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 hasta hasta lo desagradable ahí lo está viviendo ¿sí? esa cotidianidad de nuestra vida ahí la tenemos porque hay algunas personas vivas ¿no? que vienen a sufrir aquí a la tierra les va mal siempre y y sufren y lloran y y y ya me dejó mi pareja y ya perdí el trabajo y ya se me extravió tal mercancía y mucho dolor mucha angustia es lo que está viviendo ahí eso vivirá también pero el alma muere ¿sí? pero sin embargo la mente sigue viviendo ¿hasta cuándo sigue viviendo la mente? cuando recapitula esas experiencias trascendentales ¿sí? esas experiencias que fueron importantes ¿sí? ¿sí? esas deudas que tenemos esos ciclos que no cerramos que dejamos abiertos ¿sí? las las fallas las equivocaciones los errores se van acumulando y y debes tanto es una lista de de ingresos y egresos lo que hiciste es lo que lo que no hiciste lo que pagaste lo que no pagaste ¿verdad? causa de efecto acción reacción es una lista eso lo analiza la mente la mente no la que nosotros tenemos ahorita porque esta mente que tenemos ahorita como está asociada a nuestra personalidad a nuestro cuerpo pues estamos en otra onda estamos atentos en otras cuestiones o nos da comezón nos rascamos etcétera ¿verdad? ¿sí? es una mente pura una mente 100% pura para que nos enjuicie a nosotros mismos nos enjuicia es el juicio final y en base a esas deudas esos deberes que tenemos es cuando este la mente hace un pues un un guión una una visión visión de su próxima vida una misión por cumplir porque debo esto aquello me deben aquello este círculo no cerré aquí cometí este error lo tengo que pagar aquí me equivoqué también pues mi karma me llegará ¿sí? todo eso lo visualiza el alma y hace una guión de película de su próxima reencarnación ya cuando tiene todo esa pues ese preparado todo ese los participantes ¿verdad? ¿cómo va a ser nuestro cuerpo también? ¿verdad? diseñamos todo todo ¿cómo voy a ser yo? ¿en qué condiciones voy a vivir? lo delinea todo ¿verdad? en ese mundo mental ¿verdad? y al terminar al hacer todo ese guión toda esa visión de su próxima vida empieza a generar una una vibración así tan alta una vibración como la del diapasón que empieza a vibrar y esa vibración llega para allá y para el otro lado ¿sí? que es la misma que tendrá el futuro papá y la futura mamá es la misma vibración la que está generando esa necesidad del nuevo ser que quiere volver a a vivir que quiere volver a nacer esa vibración por los deberes y por los lo que debo lo que me deben etcétera ¿sí? la capta ella y él acá en el plano humano pueden ser hasta dos personas desconocidas ¿sí? puede haber alguna violación de por medio un incesto de por medio o bien etapa de noviazgo 15 años de novio pues ahí está y llega esa vibración a esos individuos ¿sí? ahí se aplica la ley de la sintonía universal se sintonizan esos tres seres ella él y el por nacer ¿sí? y se aplica también la ley de la ubicuidad buscar en qué punto geográfico del mundo estará esa pareja ¿sí? entonces como es una vibración tan alta esa mente sucumbe y muere cuando el espermatozoide y el óvulo se penetran mutuamente ¿sí? es cuando muere la mente pero es concebido el nuevo ser casa cuatro cáncer la luna cáncer la casa cuatro la casa del hogar la casa de los padres ¿sí? la luna la que nos la que nos habilita para todas las cuestiones emotivas emocionales sentimentales que así es nuestra vida ¿sí? nuestra vida es más por ese lado de la emotividad de los sentimientos que de la razón ¿sí? son más psicosomáticos ¿verdad? ¿sí? que que razón que razonadores que intuitivos ¿verdad? ¿sí? por eso estamos sujetos mucho a la luna y ahí está entonces el nuevo nacimiento y ya nace el nuevo ser ahora ¿cómo hacerle para entender estas cosas? de una forma muy simple si la luna es la que nos regula esos procesos de la vida ¿verdad? pues hay que hacerle caso a la luna la luna es el límite de nuestro campo áurico del aura de la tierra es el límite es una esfera es una esfera no es un cinturón como algunos lo visualizamos el cinturón zodiacal en realidad es una esfera completa una esfera que abarca toda la tierra ¿eh? y hay gajos gajos como de naranja que son doce gajos que vienen siendo los signos del zodiac ¿sí? pero abarcan todo el aura de la tierra y afuera de la luna está la influencia planetaria cósmica los logos planetarios esas entidades vivas que existen en el cosmos ¿no? y que emanan cierto tipo de energía pero que esos gajos la pueden la pueden diluir la pueden minimizar o incrementar dependiendo de la calidad del individuo ¿sí? porque la energía es la misma para todos la misma pero a cada uno reacciona de distinta forma ¿sí? dependiendo también de su campo áurico que tenga si es débil de voluntad no hay disciplina no hay ganas de vivir etcétera su campo áurico pues es pequeño pero si tiene una fuerza y voluntad grande una disciplina férrea ¿verdad? que tiene ganas de estar aquí activo de aquí para allá etcétera que respira adecuadamente ahí se cortó ahora sí ya me escuchan alguien me le movió por ahí algo entonces le estaba diciendo que el campo áurico de nosotros puede ser incrementado simplemente por la respiración ¿sí? por la respiración se incrementa aumenta esa aura que nos protege todavía mucho más por esas influencias cósmicas que pudieran inhibirnos en nuestro desarrollo individual ¿verdad? bueno entonces esa esa este vida nueva ¿verdad? porque estamos sujetos a la luna esos movimientos que va teniendo la luna alrededor de la de la tierra y que la tierra también se está desplazando allí a través de la eclíptica esa eclíptica con los movimientos de la luna esa traslación alrededor de la tierra son como dos círculos círculos ¿verdad? un círculo así y otro círculo así o sea por decirlo así simplemente pero en realidad son como de menos de cinco grados ¿verdad? la diferencia entre un círculo y el otro círculo pero lo vamos a explicar así ¿verdad? aquí está aquí está la eclíptica ahí es donde recorre la tierra el sol los planetas hacen sus movimientos y el de la luna es este alrededor de la tierra ¿verdad? de este círculo con el otro círculo ¿en cuántos puntos se une? en dos ¿verdad? ¿sí? círculo con otro círculo aquí se une aquí se une este círculo con este círculo aquí se une dos puntos ¿verdad? cuando el sol va la tierra va hacia allá ¿verdad? y la rotación de la de la luna es así por ejemplo es así aquí para acá va el sol o la tierra solo la tierra en la eclíptica ¿ok? va para allá ¿ok? y la la rotación la traslación de la luna alrededor de la tierra es así ¿verdad? en este punto de acá cuando la luna va hacia allá ¿sí? cuando va hacia allá que lleva la misma dirección ¿verdad? este punto se llama nodo lunar norte ¿ok? y en esa rotación cuando este punto cuando la luna va hacia acá va en sentido opuesto al de la luna y de la al de la tierra y al del sol se llama nodo lunar sur ¿ok? el nodo lunar norte indicará el futuro porque va hacia adelante va para allá y el nodo lunar sur indicará el pasado porque va hacia atrás está en retroceso ¿sí? esos nodos indicarán la misión de la vida ¿sí? el nodo sur como es del pasado es todo ese conjunto de hábitos de tradiciones de tomas de decisiones de mismas formas de pensar de hacer las cosas ¿verdad? ese es el el pasado no es de la vida pasada de las vidas pasadas el nodo lunar sur y el nodo lunar norte es lo que sigue para adelante el futuro ¿sí? fíjense no me voy a pasar fíjense grosso modo grosso modo su nodo lunar sur está en un signo y está en una casa determinada signo y casa esa es su zona de confort lo de ese signo y lo de esa casa junta la mezcla de las dos es lo que ustedes hacen muy bien lo que viven muy bien lo que se recrean muy bien lo que saben todo exactamente bien es la zona de confort la combinación del signo y la casa ¿sí? nodo lunar sur esa es lo que venimos arrastrando de las vidas pasadas pero la luna como nos invita a volver a nacer nos dice bueno ¿qué plan tienes para esta vida? y como la mente pura que teníamos dijo este es mi programa que voy a tener para esta vida mi misión de vida a dice la luna ok pone un sello y ese sello son los nodos el nodo lunar norte es el plan que tenemos por por hacer en esta vida no me siento capaz lo dejo para mañana no puedo no tengo tiempo ese es el nodo lunar norte es la combinación del signo y de la casa donde esté ubicada ¿verdad? así es grosso modo grosso modo pero una forma más eficaz una forma más completa más compleja a la vez es elaborando una carta natal del alma no una carta natal del sol la carta natal del sol ya la tienen ahí la tienen ahí a la mano es la carta tropical la que ustedes calculan cuando nacieron y los datos y eso es la carta natal este solar o tropical igual esa es que se analiza desde el punto de vista material hacia lo espiritual del ascendente hacia la individualidad personalidad a la individualidad ¿verdad? pero necesitan ustedes tener una carta del alma nada más del alma no no nada más este del espíritu ¿verdad? y eso se calcula en una forma muy sencilla muy simple como los nodos son los que nos están invitando a tener una nueva vida el nodo lunar norte ese nodo lunar norte lo desplazamos a cero grados de aries ¿sí? donde esté contamos cuántos grados 10 grados 50 grados 80 grados 150 grados no sé cuántos grados tengan de donde esté el nodo lunar norte hacia cero grados de aries ¿verdad? y esa cantidad de grados que movieron será la misma para todos los planetas el sol mercurio la luna júpiter plutón ok y esa será la carta natal dracónica de draco el dragón nodo lunar norte rajo la cabeza del dragón nodo lunar sur keto la la cola del dragón entonces esa carta ya no se analiza como la otra que tenemos la que tienen ahí que dijimos que la van a analizar partiendo del ascendente personalidad hacia el sol el 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 signo que representa la individualidad pasando por todo lo demás de la materia a lo espíritu pero la carta natal dracónica es únicamente del alma es una forma diferente de interpretar la vida que tenemos porque es lo que vivimos más lo que más nos atrae lo que más nos gusta es esas cuestiones emocionales y sentimentales antes que las de la razón ¿sí? entonces se analiza de una forma diferente ¿sí? por ejemplo tenemos a mercurio por decir a mercurio mercurio que es el que piensa el que razona el verbo el que aprende ¿sí? mercurio en la carta natal ordinaria en la carta solar pues es la capacidad que tenemos para aprender ¿verdad? la la comunicación que vamos a tener con la gente este nuestro verbo ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser este cautivante o o va a ser tambaleante ¿verdad? sí etcétera ¿sí? mercurio desde el punto de vista solar pero desde el punto de vista lunar o del alma ¿cómo sería mercurio? pues esa forma de no de pensamientos sino más bien de 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 sentimientos de emociones voy a aprender desde el punto de vista emocional a ver voy a pasar esta experiencia emocional ¿verdad? para ver ¿qué es lo que aprendo? ¿sí? mi verbo va a salir ¿de qué forma? no no para para ser cautivante o para cautivar a la gente para enredarla ¿verdad? sino más bien mi verbo va a salir para para enamorar para acosar ¿verdad? cuestión de sentimiento cuestión así de 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 emoción ¿verdad? para aprender pues no las lecciones de la vida de historia geografía sino más bien para aprender experiencias que trascienden a mi alma ¿verdad? ¿sí? esa situación este tan fuerte a nivel sentimental que me hacen aprender de de cómo es el el amor cómo es la pasión cómo es la líbido cómo es la sexualidad ¿verdad? es un aprendizaje de mercurio en la carta del alma ¿sí? y así urano urano por decir otro planeta urano urano son los momentos repentinos rápidos ¿verdad? este lo que sale surge así inmediatamente ¿verdad? ¿sí? un nuevo invento la tecnología estamos en esta casa y me voy a cambiar a otra casa así rápido este este conocimiento que yo no sabía repentinamente me llegó y y aprendí algo diferente porque llegan las cosas así rápido un accidente rápido y esto y aquello ¿verdad? ¿sí? es algo repentino algo inmediato ¿sí? relacionado con la materia con la ciencia con la tecnología ¿verdad? ¿sí? situaciones así de 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 religión de política cambios urano solar ¿cómo será urano del alma? ¿sí? ¿sí? sentimientos encontrados ¿sí? así situaciones ambivalentes relacionadas con un con una emoción ¿verdad? que me hizo cambiar la forma de visualizar las cosas ¿verdad? ¿sí? en cuestión de 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 la pareja que ya no veo esas ahora veo cosas diferentes de la pareja este que ya no algo repentino algo que surgió porque se despertó despeinada porque anda con la bata se siente uno mal molesto es algo repentino que que no sentía antes es que urano está ahí trabajando ¿verdad? ¿sí? un sentimiento cambiante este yo quiero mucho a al tendero porque me atiende muy bien y me ofrece el producto eso y ahora y ahora no lo sentí como ogro como de mal humor algo repentino me hizo cambiar el sentimiento que tenía del tender o de la de la tendera lo que sea ¿no? ¿sí? pero es algo repentino de urano desde el punto de vista del alma y así todos los planetas se visualizan desde el ángulo de la emoción del sentimiento de la susceptibilidad del enojo del sueño de la fantasía ¿verdad? ¿sí? algo diferente que se tiene que visualizar esa carta natal nueva dracónica que la pueden encontrar en el internet o en algunos programas profesionales de softwares astrológicos lo pueden encontrar en cartanatal punto es ¿verdad? ahí pueden calcular su carta natal este la natal o la este de retorno solar de retorno lunar este esta carta dracónica hay varios varias este plataformas en el internet donde ustedes pueden encontrar esta carta nueva ¿verdad? y así no sé si hay alguna pregunta de hecho tenía las diapositivas que no se las pasé por estar hablando ni se las pasé bueno alguna pregunta que tengan alguna inquietud alguna duda abran su micrófono para yo tengo una pregunta maestro así dígame cuando una persona muere en qué momento su alma se desprende del cuerpo esa es una y la siguiente cuando una persona es incinerada el alma siente tan pronto el cuerpo muere deja de fluir ese flujo sanguíneo se desprende el alma tan pronto inmediato habrá algunas técnicas de resucitación ¿verdad? que la harán regresar inmediatamente ¿verdad? o posteriormente ¿sí? a voluntad del del que no se quiere morir ¿verdad? como cuando no que no podemos dormirnos por más que le intentemos no puedo dormir y estoy dando vueltas y vueltas y vueltas así pasa con el muerto el el que no quiere morir pues así le pasa ¿verdad? entonces inmediata este tan pronto muere el cuerpo físico el alma se desprende es inmediato en las incineraciones ¿verdad? ¿sí? como el alma está ahí viva puede sentir a pesar de que sus sentidos su cuerpo está ahí abajo ¿verdad? pero como está entrelazada todavía el alma con el cuerpo ¿verdad? va a sentir va a tener esas sensaciones hay algunos casos donde el alma se ha desprendido ¿verdad? y está viendo cómo le están operando cómo le están cortando algo cómo le están este tratando de resucitar ve hasta las marcas de los aparatos a a las personas como salen este del quirófano para decir que ella se murió y luego regresa a ella viva etcétera ¿no? o sea hay mucha información de eso pero fíjense algo unos datos interesantes ¿verdad? ya que hablan de incineración todo va a depender del grado de apego que tenga de las cosas materiales sentimentales ¿verdad? ¿sí? si está muy apegada a esas cuestiones ¿verdad? pues lógicamente pues va a estar su vida más más este más vivas su alma va a estar más este más presente ¿verdad? entre más suelto esté uno no tan apegado a las cosas a las personas a los hijos etcétera ¿verdad? se va a desprender más rápido y no importa que lo incineren lo mismo pasaría con los que donan órganos ¿verdad? los órganos cuando es un donante ¿verdad? ¿verdad? esos órganos tienen que estar vivos tienen que mantenerlos a cierta temperatura para poderlos eh dar hacia personas que le haga falta tiene que ser un órgano vivo ¿sí? entonces la persona que va a donar tiene que ser declarado clínicamente muerto clínicamente muerto pero estará muerto ¿quién sabe? supongamos supongamos que quién sabe pero el órgano está vivo y esa persona que donó sigue viva ¿por qué? porque ahí está su corazón ahí están sus córneas ahí están sus riñones ahí está su hígado ¿sí? entonces físicamente sigue vivo porque ahí están sus órganos vivos no puede morir en el plano humano qué bueno que hay donantes ¿eh? qué bueno plano humano o sea la abnegación el sacrificio que la gente siga viviendo este que se recupere de esa enfermedad crónica ese corazón que le hacía falta pues qué bueno en el plano humano perfecto todo ¿sí? pero si fuéramos fríos así como yo a veces soy frío helado ¿verdad? digo ¿por qué le hace falta corazón a esa persona? ¿por qué le hace falta un riñón a esa persona? ¿por qué le hacen falta esas córneas a esa persona? ¿qué hizo para que le faltara eso? ¿qué hizo? ¿verdad? una casualidad con algún defecto con algún faltante con alguna falla orgánica nada es gratuito en esta vida ¿verdad? fríamente así así a veces como seres humanos así que somos fríos y este lo mereces pero en el plano humano no pues es que debe de haber este un buen trato este una ayuda humanitaria y ojalá y todo mundo donara órganos etcétera ¿verdad? total que es una una cuestión humana pero que implica algo que no logramos todavía ver hay algunas leyes que están implícitas que no las conocemos no sabemos no sabemos cómo este venga en su vida futura el donante no sé yo por ejemplo yo no jamás donaría un órgano para morir completo y volver a nacir completo es mi suposición ¿eh? no como les digo es una verdad mía ojalá y esté equivocado y ¿verdad? pero es lo que yo he llegado a esa conclusión ¿verdad? total si se incinera y si es apegado a las cosas de acá si siente pero si es desapegado que ha dejado fluir todo no sentirá tanto ¿ok? muchas gracias Eric gracias maestro maestro yo quiero preguntarle bueno tengo dos preguntas la primera es ¿por qué si el sol tiene su su mayor aspecto cuando va subiendo del ascendente hacia la casa diez y y la luna tiene su esplendor y su regencia en la casa cuatro ¿por qué por qué se ve al padre en la casa diez en la casa cuatro y no en la diez cuando el sol está en su máximo esplendor y por qué la no se ve la porque se la madre se ve en la casa diez y no en la cuatro cuando la luna está regiendo ahí esa sería mi primera pregunta ok bueno este eso es una una forma de ver pero las cartas natales normalmente se analizan independientemente si son hombres o son mujeres y esas cartas natales deben de analizarse si son niños o niñas si son adultos hombres o mujeres debe de analizarse en forma diferente cada carta debe de analizarse en forma diferente lo hasta diría la casa cuatro es la de la mamá y la casa diez es la del papá dependiendo también del género que esté preguntando ahí si para una mujer una mujer una dama tal vez la casa más importante de ella sea la diez la del papá y la casa cuatro la de la mamá la de un hombre pudiera ser al revés porque la figura más importante la que infunde más hacia hacia el varón es la mujer la mamá entonces estará en la casa diez es al revés entonces habrá que analizar la carta en forma diferente a la tradicional tratando de que la astrología no sea determinista no la casa diez es de la mamá y la casa cuatro es del papá ese es un determinismo ¿verdad? entonces la astrología no es determinante ¿sí? es toda una ciencia es un arte donde cada individuo será diferente cada individuo será diferente ¿verdad? ok esa sería la respuesta gracias maestro la otra pregunta que le que le quería hacer es si en el en el simbolismo de de la misión de Hércules en el cuarto trabajo que es donde se ve lo de la luna esta persecución de la gama ¿tiene relación o de alguna manera más bien ¿cómo me podría ayudar a relacionarlo con lo que usted está diciendo acerca de la misión del alma en este trabajo ¿hay una relación de cómo la misión del alma se ve en este símbolo de este trabajo? sí sí, claro que sí el cuarto trabajo está relacionado con el con cáncer con el cangrejo y ahí la que va a mandar es la diosa de la luna Diana Artemisa es la dueña de la de esa casa cuatro y cuando empieza a trabajar este Hércules en esa se consigna que le da su primo Euristeo de que tráeme esa gama esa sierva que está allá de ese bosque para que vaya hacia el otro bosque del otro lado pero la luna le dice no esa luna esa sierva es mía yo la protejo yo la guardo yo la conservo yo la mantengo y Hércules hace casomiso de ello y la quiere atrapar no puede porque las siervas brincan hasta que en un momento dado cáncer es cardinal al igual que Aries Libra y Capricornio son signos cardinales y los signos cardinales son intempestivos imprevistos ¿verdad? repentinos hacen así las cosas así a veces sin pensarlo cardinales Aries Libra Cáncer Capricornio ¿y quiénes son esos signos? todos todos no nada más los que son Aries o no nada más los que son cáncer todos porque todos estamos dentro del Zodíaco todos entonces anualmente cada año pasamos por esas etapas todos por la etapa Aries por la etapa cáncer por la etapa Libra por la etapa Capricornio por esa razón muchas veces en esas etapas sale a relucir lo cardinal y gritamos y gritamos vociferamos acusamos señalamos surge esa prepotencia ¿verdad? ¿por qué? porque Hércules en esa tratar de capturar a la sierva esta le tira una flecha pero le pega en la pata no en el corazón ¿cuántas veces al usar la flecha o sea la lengua hemos herido a la gente? ¿cuántas veces? y eso que no somos Libra ni somos cáncer ni somos Aries ni somos Capricornio pero ¿cuántas veces? o matado a la gente sigue viva la gente pero ya no nos quiere ya no son amigos ¿sí? precisamente por usar la flecha de lo cardinal ok atrapa la sierra se la lleva en el corazón y le dice el rey Euristeo suelta la sierva que se vaya para el otro bosque le dice Hércules no es mía Hércules y Euristeo le dice no no es tuya ¿de quién es la sierva? la sierva es de la sierva no es ni de la diosa luna ni de Euristeo ni de Hércules la sierva es la sierva misma ¿sí? quiere decir entonces que todos tenemos esa misión ahí nacemos nacemos todos en un hogar o en una casa de hospicio en la Cruz Roja ahí nos abandonaron ahí ahí quedamos o con los abuelos con los padres ahí estamos en esa casa en esa casa cuatro casa cuatro ¿verdad? pero todos hemos diseñado una misión un objetivo para esta vida todos ¿verdad? que es llegar para allá pero alguien se nos interpone a veces un Hércules que se cree dueño de uno tú eres mi hijo tú eres mi nieta aquí vas a hacer lo que yo digo porque yo te traje al mundo yo te vi nacer yo te vi crecer yo soy el dueño tuyo ¿verdad? esa es la incomprensión humana ¿verdad? y al contrario hay que darle todas las facilidades necesarias para que cada quien cumplamos nuestro destino de allá para acá ese pudiera ser la similitud en ese trabajo cuarto de Hércules hay otras cosas más pero así rápidamente ¿ok? gracias maestro sí maestro quería preguntarle sobre el tiempo cada vez que uno va cumpliendo años como siente que que puede uno viajar o puede corregir en el pasado puede el pasado como que el pasado no es algo del pasado sino que forma parte del presente también ¿qué opina usted sobre el tiempo sobre viajar hacia atrás y visualizar la forma de corregir alguna actitud de algunas acciones y corregirla ¿cómo lo ve eso? ah ok bien el tiempo la eternidad y la infinitud son conceptos que tal vez no podamos captar en estos momentos son conceptos y el tiempo pues lo lo asociamos aquí en la tierra lo asociamos como experiencias vividas o como dicen por ahí el tiempo es una sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente ¿verdad? pues son situaciones que vive uno ¿verdad? y quiere seguir adelante siempre nuestro nuestra intención de como vida es seguir adelante pocas veces pocas veces consideramos la experiencia del pasado ¿verdad? ¿sí? y volvemos a cometer el mismo error porque no consideramos la vida pasada el tiempo pasado o sea pocas veces reflexionamos casi no reflexionamos ¿sí? vemos las cosas así nada más el tren de la vida nos lleva de aquí para allá ¿verdad? no nos damos cuenta de lo que hemos vivido el tiempo que hemos vivido si nosotros tuviéramos la capacidad la habilidad la disciplina de reflexionar todos los días nos diéramos cuenta que los sucesos del pasado nos pueden ayudar para el futuro ¿sí? para el futuro enmendar agradecer perdonar remediar mejorar se nos olvidan esas palabras ¿verdad? y vivimos simplemente el presente como va llegando pero muchas veces no tomamos en cuenta el pasado ¿verdad? si reflexionáramos si nos diéramos cuenta de la importancia de ese cúmulo de experiencias vividas que nos pueden ayudar para el futuro no sé si entendí la pregunta pero lo que le respondo sí está bien yo este presiento intuyo que que el pasado está aquí ahora no pasó está presente en el momento que mi mente puede recordar recuerda todo perfectamente como si lo estuviese viviendo con lo cual hay situaciones de mi inconsciencia que se podrían volver a visualizar y a corregir no sé si para el futuro ¿no? ya para o para el presente pero sí como 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 que a la mente vienen recuerdos de algo que uno necesita corregir 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 o visualizar mejor o entender mejor entonces es vivir ese pasado como presente exactamente igual simplemente con una actitud más consciente de más conciencia con más capacidad para poder cambiar y poder cambiar un destino es decir estoy cambiando mi destino a través de mi conciencia visualizando y no dejando que el tiempo ya como pasó pues pasó y ya pues tengo que afrontar el pasado sino del pasado puedo revisarlo puedo redescubrirlo puedo hacer un tiempo nuevo esa es mi visión es mi visión sí claro este ya nos pudiéramos meter a un tema interesante como sería el de los registros akashicos esos registros que existen en el astral tal vez sean a los que frecuentemente recurrimos historias del pasado para visualizar una toma de decisiones en el futuro pues algo un tema paralelo a este que un día vamos a platicar de él ok San Yassin bueno maestro pues sabemos que usted tiene dos compromisos enseguida este vamos a pues yo creo que quisiéramos tenerlo aquí durante bastantes horas porque el tema es muy muy interesante pero somos respetuosos también con sus compromisos el grupo de ciencias sagradas de españa nos sentimos muy contentos maestro guillermo granados de haberlo podido escuchar en esta interesante plática las dos que nos dio y pues gracias no nos queda nada más que darle las gracias infinitas asimismo agradecemos la asistencia a todos y en el ciclo de charlas mensuales pues les invitamos para el próximo mes de octubre donde Michelle Pérez Risi nos hablará sobre el tarot pues muchas gracias solamente agradecer a todos los que hicieron posible este momento y a los presentes y hasta los ausentes muchas gracias es un honor estar aquí con ustedes muchas gracias y les mando un abrazo muy fuerte igualmente maestro gracias maestro gracias